El chocolate siempre ha estado ligado a la conquista del romance, pero se dice que el romanticismo se ha perdido. Entonces, ¿regalar chocolates también? Vamos a averiguarlo. Hola. ¿Te puedo regalar un chocolate? Con una respuesta. Ay, qué. Hola. Primero, este chocolate es para ti. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Crees que con chocolates todavía se puede conquistar? Claro. Entonces, ¿te puedo agregar al Facebook? Claro, agrégame. Listo, Marcela, pero me acepta, ¿listo? Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Mira, dicen que al amor ya no le gustan los chocolates. ¿Tú crees que todavía se puede conquistar con chocolate? Pero es que el chocolate engorda. Una declaración de conquista. Gracias. ¿Por qué cree usted que los chocolates son tan buen detalle para conquistar? Porque son dulces y el ser humano debe ser dulce, comprensivo y muy meloso también, muy sincero. Y el chocolate tiene un olor muy agradable. ¿Y usted cree que la gente ha dejado de regalar chocolates? No, yo pienso que la gente todavía regala y degusta los ricos chocolates, que no es tanto el precio, sino el amor, el amor con que se den, el amor. ¿Te regalo este chocolate? Muchas gracias. ¿Crees que el chocolate es un buen regalo para conquistar? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho como con el amor, pues es como para enamorar a las personas. ¿Y a vos se han regalado chocolates y han ganado puntos con vos? Sí. Es muy rico. Bueno, que lo disfrutes. Muchas gracias. ¿Me puedes dar tu teléfono? Yo te llamo y todo. Yo te di un chocolate, ¿no? No funcionó. ¿Te puedo regalar este chocolate? No me gusta el chocolate, gracias. Ah, bueno. Era con gusto. ¿Cómo estás? ¿Te puedo regalar este chocolate? Te pregunto, ¿crees que ya la gente regala menos chocolates? Sí. ¿Por qué? No sé, porque es algo como romántico y ya he perdido como mucho eso. ¿Pero a vos se gusta que te regalen chocolates? ¿Todavía te impresionan con chocolates? Sí. Ah, bueno, que lo disfrutes bastante. Gracias. ¿Te puedo agregar a Facebook? Bueno. Sí. ¿Y cuál es tu nombre? Bueno, Manuela, pero me acepta. ¿Listo? Bueno. Gracias. Chao. Demostrado. El chocolate sigue siendo una técnica infalible para conquistar chicas, o por lo menos para conseguir su número en la calle. Eso es tiempo fuera. Chicas, un chocolate. Que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!